Fuerte exhalación del volcán el día de ayer, domingo 10 de enero, alrededor de las 5.45 de la tarde. Las imágenes fueron captadas en pleno centro de la ciudad de Colima, en donde se podía observar la gran fumarola saliendo del cráter del Coloso. Con imágenes de Miguel Murillo, impacto volcánico.